Nuestro objetivo ha sido buscar el mejor mecanismo posible para la administración central, organismos descentralizados. Obviamente desde nosotros el objetivo tiene que ver con ese universo que incluye a unas aproximadamente 130.000 personas. Estamos en un país federal, cada jurisdicción tiene su problemática, su análisis del tema, su específica visión respecto del empleo público, su específica discusión paritaria y en el marco de cada discusión paritaria hay distintos mecanismos, con lo cual nosotros no podemos entrar en cada discusión. Esto está destinado a este universo concreto y respecto de lo que tiene que ver con el Estado Nacional, la ayuda, la coparticipación, ha sido una discusión que tiene que ver con otra mesa, por decirlo así. El gobierno a lo largo de todo el año ha mostrado una enorme sensibilidad respecto de la problemática social. Se han tomado medidas de distinto tipo, desde las tarifas sociales para el transporte, desde las tarifas sociales para los servicios. En ese sentido estamos siempre alertas y predispuestos a tomar todas las medidas que hagan falta para dar una cobertura adecuada hacia todos los temas sociales. Gracias.